Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La inteligencia artificial está cambiando muchas cosas y el mundo de los negocios también está en permanente movimiento en ese contexto. Y para no quedar atrás, la empresa Evoltis anunció un nuevo enfoque de negocios adaptado al desarrollo de la inteligencia artificial para convertirse en la primera empresa CIEXTECH de la Argentina. Evoltis nació de la mano de Marcelo Bechara, su presidente, hace ya 27 años como un contact center y hoy, con un plantel de 2.000 empleados, es un especialista en brindar servicios para que las empresas, cualquiera sea su tipo, se relacionen de la mejor manera con sus clientes. En el marco de esa evolución constante, ahora Bechara, junto a su hijo Maximiliano, quien ocupa la vicepresidencia de la compañía, lanzaron un nuevo paraguas de soluciones que se basan en una combinación de inteligencia artificial y talento humano para redefinir, dicen ellos, la experiencia del cliente. Lo que hemos presentado fue un nuevo concepto de nuestra industria, que es el concepto de CIEX por Customer Experience, TECH. Es la experiencia del cliente atravesado por la tecnología. Y específicamente, lo que hemos presentado fue el CIEXTECH impulsado, motorizado por la inteligencia artificial y el talento humano. Por esto que hoy las tecnologías emergentes están haciendo que las empresas impulsemos nuestra propuesta de valor y nos reinventemos a partir de esas tecnologías basadas en inteligencia artificial, pero considerando el talento humano de nuestra gente. Nosotros nos sumamos a la ola de esta revolución de las industrias TECHIS, que sería de banca a Fintech, de Agro, Agrotech, de Gobierno, Agoptec, Salud, Geltec, Customer Experience, CIEXTECH. Y esto tiene que ver con la tecnología insertándose de lleno en los procesos de las distintas empresas y de las distintas industrias. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. Grupo Libertad. Un mundo con voz. Claro que el cambio es fuerte si se lo compara con lo que se venía haciendo hasta ahora, pero lo es mucho más si se lo referencia con los inicios de Voltis allá por 1997 cuando creó la empresa Marcelo Bechara, quien hoy también preside el BPO Córdoba Cluster. Nosotros nacimos como una empresa de tecnología y esto que pasó hoy me evoca a los inicios de Voltis. Hace 27 años fundamos la empresa y el servicio que desarrollábamos e implementábamos eran los preatendedores, cuyo producto estrella era el voicemail, para personalizar los mensajes que una persona podía dejar en el escritorio, en el teléfono de otra. Y la forma que habitualmente nos comunicamos en aquel entonces eran los faxes. Por eso hoy a partir de estos 27 años donde ha habido un cambio vertiginoso en las tecnologías, de repente cómo logramos evolucionar como empresa de un preatendedor a un porfolio de productos y servicios embebidos en conocimiento y motorizados por inteligencia artificial y talento humano y de una forma de comunicarnos del fax a una omnicanalidad y una multimodalidad. Nosotros damos servicios para que las empresas puedan atender mejor a sus clientes, puedan vender más y puedan cobrar mejor. Concretamente lo que hacemos es poder crear vínculos de las empresas con sus clientes de una forma sólida, atendiendo a una experiencia del cliente y atendiendo a la tecnología. Y acá la distinción es que nosotros nos constituimos, y hoy eso fue lo que lanzamos, como una empresa de experiencia del cliente, pero con base tecnológica. La transformación de Voltis también se ve reflejada en su management. Acaban de incorporar en su organigrama la figura de un director de inteligencia artificial. Concretamente el sistema recién presentado logra automatizar las interacciones rutinarias liberando a los agentes humanos para que puedan manejar consultas más complejas y personalizadas. Es que la inteligencia artificial predice las necesidades y comportamientos, permitiendo soluciones anticipadas y personalizadas. Este ecosistema está compuesto por tres fases que son descriptas por Maximiliano. Definimos nuestro ecosistema CXTEC, que está compuesto por tres fases, siempre con el objetivo de que las empresas puedan atender mejor a sus clientes y poder brindar una mejor experiencia del cliente. Nosotros nuestro ecosistema CXTEC lo dividimos en tres fases, la pre-conversación, el tiempo real y la post-conversación. En la pre-conversación lo que tiene que ver con la ultra personalización del perfil del cliente, con la generación de bases de conocimientos y con la generación de modelos predictivos de comportamientos del consumidor. En el tiempo real, atención 24-7, omnicanalidad, o sea, atender a los clientes por el canal que ellos elijan, multimodalidad de la forma en el que el cliente elija. Y esto lo hacemos con chatbots, voicebots, videobots o asesores humanos. Y la tercera fase, que es la de post-conversación, que está basada en la vertical de data analítica, con speech analytics, text analytics y medición del sentiment en tiempo real para poder asegurar que haya una buena calidad de conversación entre las empresas y sus clientes. Y también para que cada una de estas tres fases, la pre-conversación, el tiempo real y la post-conversación, se estrenan retroalimentando siempre en pos de brindar una mejor experiencia del cliente. Banco Galicia, Arcor, Naranja X, claro, BBBA, son solo algunos de los alrededor de 80 clientes que Evoltis tiene en la actualidad. También figuran entre sus clientes empresas de salud, de seguros, de retail, algunas empresas del sector público. Y su tarea es facilitarles el relacionamiento con sus clientes y crear vínculos entre ellos de una manera sostenible y efectiva. ¿En qué etapa o en qué momento de la relación de una empresa y su cliente es que interviene Evoltis con sus servicios? Nosotros atendemos a los clientes de nuestras empresas en todo el ciclo de relacionamiento que tienen esos clientes con las empresas, clientes nuestros. Ejemplo, en toda la parte de adquisición de clientes, en toda la parte de venta, en la parte de atención y de soporte de esos clientes, en toda la parte de maximizar o hacer el upgrade de los productos que esos clientes tienen. En la parte de fidelización, en la parte de retención o en la parte de reactivación. Todos estos procesos que yo te he mencionado, la adquisición, el servicio, la maximización, la fidelización, la retención y la reactivación, todos esos son los procesos de relacionamiento y ahí estamos presentes como proveedores y como partners de nuestros clientes, aportando la experiencia como estrategia central con un viaje de ese cliente definido, pero aportando también tecnologías emergentes. Y con la tecnología es que pueden avanzar para ir analizando todo en tiempo real. Es claramente una propuesta para captar nuevos clientes, pero también un upgrade para los clientes actuales. Los clientes que ya venimos trabajando, esto es el proceso natural que se va dando de cambio y de adaptación a nuevas tecnologías. Nosotros, yo como segunda generación y como vicepresidente de Voltis, estoy súper orgulloso de la empresa que estamos construyendo día a día, por la cantidad de puestos de trabajo que generamos y el impacto que tiene a nivel comunidad, por la visión y cultura innovadora que tenemos, por el compromiso que tenemos con nuestros clientes y también por estar siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Entonces, todo esto es parte del cambio natural que nosotros vemos a nivel sociedad en el mundo y que hoy lo podemos aplicar directamente acá desde Córdoba para poder ofrecérselo a nuestros clientes y también para poder venderle de Córdoba al mundo. En ese sentido, le preguntamos a Maximiliano, quien actualmente también es presidente de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, cuál es el proceso de expansión internacional de la compañía. Hace tiempo, nosotros en la empresa diseñamos futuro y cuando diseñamos futuro pensamos en una empresa global, en una empresa tecnológica, en una empresa con una cultura muy fuerte y eso es por lo que todos los días trabajamos. Hoy tenemos un plan de expansión, de internacionalización de la empresa hacia Paraguay, México y España y el objetivo es internacionalizarnos a través de esos países. Hoy ya tenemos clientes en el exterior, nuestro foco principal hoy sigue siendo Argentina, pero ya tenemos clientes en el exterior. Esto fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economics, podés hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.